El kit de protección contra esta pandemia que está azotando a la humanidad, que es el COVID-19. Queremos agradecernos el gesto que ha tenido Pan Am Sport a través de Solidaridad Olímpica para entregar este material a los atletas que están buscando su marca con mira a participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que a pesar de que se van a celebrar con Dios adelante en el 21, se llaman Tokio 2020. Y estamos confiados y esperanzados que la Federación Dominicana de Levantamiento de PESA va a tener una gran representación, tanto cuantitativa como cualitativa. Eso espera el Comité Olímpico, eso espera la Jefatura de Emisión y eso espera el país. Por lo tanto, señor presidente, para mí verdaderamente un honor venir aquí en nombre de la Jefatura Tokio 2020 a hacer esta entrega a usted para los atletas y entrenadores que están trabajando con mira a obtener la clasificación de los próximos Juegos Olímpicos. Muchas gracias, señor Jefe de Emisión, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en nombre de la Federación Dominicana, agradecemos el gesto del Comité Olímpico Dominicano y su Jefatura de Emisión de entregar estos kits de protección para nuestros atletas. El problema de la pandemia del COVID-19, para nosotros es de gran importancia y creo que le vamos a dar el mejor de los usos y de igual manera quiero expresar el agradecimiento a todos los que han incidido, de igualmente a Paran Sport y a Solidaridad Olímpica que está pensando en el bienestar y la salud de nuestros atletas. Así que en nombre de la Federación quiero expresarle a nuestro delegado a los Juegos Olímpicos de Tokio, quien es el arquitecto Raimundo Gantier, que es quien tiene la representación de la Federación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que también dé sus palabras y agradecimiento a este gesto del Comité Olímpico. En nombre de todos los atletas de la Federación Dominicana de Levantamiento de PESA, de Solidaridad Olímpica, Pan and Sport y con el Jefe de Emisión, Gerardo Suera Correo, nuestro amigo, nuestro hermano, están dando demostración real de que cuando se quiere, se puede. Entonces nosotros como delegados de los Juegos Olímpicos 2020, Tokio, Japón, agradecemos sobremanera, como decía William, el gesto solidario y consecuente para la causa del deporte, principalmente en esta parte que es la justa élite, la justa máxima, que es el deporte olímpico, donde nuestros atletas van a representar dignamente los colores de nuestra bandera tricolor. Estamos seguros que en esta ocasión nosotros le vamos a brindar por primera vez una presa olímpica a la República Dominicana. Me siento muy bien porque eso significa que aún no tienen presente y que no nos han abandonado en cuanto a nuestra salud y a combatir el COVID-19. De verdad que muy agradecida y nada, feliz. Bueno, me siento más que agradecido de que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo y de esta situación que ha arropado al mundo entero y ha traído malas consecuencias para todos, no se estén tomando en cuenta y nos sigan apoyando en este camino, en lo que es el camino con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que están a celebrarse en el 2021. Me siento súper bien satisfecho, respaldado y apoyado. Agradecerle mucho a Pan Am Sports y a Solidaridad Olímpica que siempre nos están tomando en cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!